Muy bien, seguimos en El Cronista TV, lo prometimos, José, lo prometimos. Aquí está, Mariano Borodich, periodista de El Cronista de la sección Finanzas, escribió una... ¿Por qué está acá, Mariano? Lo llamamos primero porque escribió una nota, que vamos a verla en pantalla, el día... ¿Qué día salió, Mariano? ¿El miércoles? Sí. El miércoles, muy bien, te gané de mano. Ahí está, Arbolitos en la City, hasta la barra brava de Boca, se metió en el negocio del dólar blue. La nota de Mariano, bueno, estuvo aquí en la 24, en una mesa, con periodistas, en el programa de Gato Silvestre, así que estuvo... La nota causó mucha repercusión en las radios, en la tele. Contanos, Mariano, contale a la gente... La cocina de la nota, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo te topaste con esa información? A ver, recorriendo, hablando con muchos arbolitos, ¿no? Haciendo periodismo, hablando con 30 arbolitos para que uno, más o menos, cuente y diga por qué es que se mete la barra de Boca y por qué se pueden meter cada vez más jugadores dentro del negocio del blue. Si bien el gobierno dice que mueve nada más que 10 millones de dólares por día, es como las cifras del INDEC, en realidad mueve 25 millones, ¿no? Dicho por Martín Rederado. Otros calculan 30 millones, 35 millones. Sí, es chico, pero es importante igual. Sí, porque marca los precios, como el otro dólar no se puede comprar, únicamente para casos muy especiales, cada vez más restringidos, entonces todas las operaciones, sea inmobiliarias, textiles, se mueven por el dólar blue. ¿Y el formato es tradicional? ¿Es el cambio, cambio que uno se acordaba de antaño? Te veo bien para Aronito, ¿eh? Cambio, cambio, cambio. Pago más, pago más. Así dicen, pago más. Sí, pago más dicen porque muchas veces únicamente lo que hacen es comprar dólares, no están vendiendo, por miedo a que siga subiendo. Y otra cosa importante, digo, para la persona, el ahorrista que quiere, que no tiene, necesita los dólares y no tiene manera de conseguirlos, que no sea mediante los arbolitos, es ir en el horario bancario. El blue, se llama blue, ¿sabes por qué se llama blue? ¿Por qué? Contalo, dale. Este es, una forma de detectar dólares falsos es como una lapicera, cuando uno le pasa una lapicera especial, cuando aparece el color azul significa que el billete es trucho. Es ilegal, de ahí apareció... Ah, mirá, de ahí terminó blue para denominarlo. Sí, lo del dólar blue. El horario de apertura del blue es a las 10 de la mañana, cierra a las 4 de la tarde, si vos vas a las 6 de la tarde a querer comprar dólares, siempre te van a decir una cotización unos centavos más arriba, por si acaso de que si al día siguiente abre para arriba. Si vas a vender dólares, a través, te van a dar un poco más abajo, en caso de que vas a para abajo. Bueno, ¿y cómo se mete la barra de boca en esto? Hay 10 mayoristas que manejan el negocio del blue, 9, 30 millones de dólares por día, o sea, un promedio cada mayorista mueve 3 millones... Esperá, no sé impaciencia. José es muy ancioso, es muy ancioso. Mueve 3 millones de dólares por día. Las barras ahí vieron un negocio y además poner a todas sus barritas ahí vendiendo. Los arbolitos van a comisión, casi todos, hay muy pocos que tienen un sueldo chico fijo, entonces imaginate, 3 millones de dólares por día. La brecha para los mayoristas es el viernes, cerró 6,40 para la compra, 6,45 para la venta, o sea, es un 1%. Casi, 3 millones el 1%, son 30 mil dólares por día, no está mal, ¿no? No está mal. No. Otra de las cosas para tener en cuenta con respecto al dólar, ¿qué se puede hacer? Estábamos hablando antes en el programa. Una de las opciones es viajar. Al viajar al exterior podés conseguir el dólar de 4,57 y hoy viajar al exterior es mucho más barato que hacerlo a la Argentina. De hecho, para tomar un caso, un crucero por dos semanas a las Islas Griegas con pasaje y todo, te sale 10 mil pesos. Ir a esquiar a la Argentina te puede salir más de 10 mil pesos. Exacto, eso es el problema de la comparación de precios. Además, tenés la ventaja que te dejan comprar dólares. A razón de 120 dólares por día, por dos semanas tenés 2 mil dólares. Vos no necesitas, porque ya el crucero viene con todo incluido, con lo cual después podés ir al paralelo a cambiarlo, te ganás 4 mil pesos. La diferencia. Eso es un abuso del sistema, eso es un abuso. El sistema no se abusa a nosotros. El tema, claro, el tema es que en el caso del dólar turista es bastante complicado. Te dan y muchas veces, muchos están ahora pidiendo y no directamente te aparece cuando entras en internet que no te dan dólares por más que tengas que viajar como era en un principio. Si hay más rechazo ahora. Otra alternativa entonces, vas al casino, nosotros anticipamos en una nota del cronista el dólar casino, vas al casino, pones mil dólares con la tarjeta de crédito, haces que jugás, vas un poquito, amagás un poco. Dos fichas, ¿cuántas jugás? Después vas a cambiar las fichas. Se ha dicho, a las largas se avivan, se avivan. Contame, contame, contame los barras de boca. No, no te cuentas. No lo cuentas. Y es que me van a matar, si no. El negocio es así, hay uno que es el barra, el que pone la plata, y los otros son los que están en la popular más abajo que él y los tienen en una cuadra repartiendo todos. O sea, vos vas a una cuadra de Florida, de Florida, al 600, toda esa cuadra es de un mayorista. Entonces, vos por ahí tenés 20 arbolitos, decís, uy, qué bueno, puedo comparar precios con varios y en realidad son todos del mismo. Para la gente de la FIP ya tiene las direcciones que va pasando mañana. Mariano, no vayas a la cancha de boca, es lo único que te aconsejo, porque la vas a terminar pasando mal. ¿De qué cuadro sos, hincha? De Zupanqui, de los cuadros buenos, pero después de Río. Un cuadro de chicos. Sí, tenés suerte, pero igual te digo, por las dudas no te acerques a la cancha de boca. Mariano, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, muy bien, igual nos vamos a quedar acá con Mariano para preguntarle alguna cosa. Vamos ahora a hablar, bueno, antes de ir a la nube y al final del programa, vamos a ir a un corte. En un minuto nada más viene Hernández Goñi desde la redacción con el título de mañana y tenemos los beneficiados en la nube del crono. La nube, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!